La vida en libertad La vida en libertad La vida en libertad Tu amor quitó el temor Ahora tengo paz Ya no hay oscuridad Vivo en tu luz Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Me diste vida Cambiaste el llanto en la alegría Me diste luz a mi vida Todo lo has cambiado Y no me callaré Sean bienvenidos a La Rocola Cosbell Vamos allí en casa Las manitas arriba Muy bien Oh yeah 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 Me diste vida Cambiaste el llanto en la alegría Me diste en luz a mi vida, todo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado ¡Santo, la vida, vida! Si nada estés ansioso, pídele a tu Dios Vivo al amparo de la luz Bajo su sombra encuentro descanso Vivo seguro solamente en Él Él es mi refugio y mi Dios Bajo tus ansias estoy seguro Mi Dios Tu presencia es mi refugio Jesús Por favor, Dios Duas manos no me callaré Vivo al amparo del Altísimo Bajo su sombra encuentro descanso Vivo seguro solamente en Él Él es mi refugio y mi Dios Bajo cruz al asesor y seguro, mi Dios Tu presencia es mi refugio, Jesús Los males no me tocan Como que me abandonas Los males no me tocan Como que me abandonas Tus fieles promesas son Mermadura y protección Aunque a mi lado caiga en mí Y me harán diez mil A mi alrededor Los males no me tocan Tu nunca me abandonas 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 Busy, 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 busy Busy, 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 busy Busy, 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 busy Busy, busy, busy Busy, 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 busy Busy, 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 yeah El corona vino pero no intervino Cambian de otra que este es el nuevo vino Muchos me dieron por cotizado Por mi timidez y porque estuve ocupado Cuántas horas he gastado cumpliendo con mi llamado Pero antes de morir me dejaré un legado Tenemos poderes como Superman No se te olvide a Jesús sobre el Aquaman Es R.B.K. Brian Bush, Felipe y Nathan Atendiendo al llamado con que nos llaman Yao siente la corriente, canciones tras canciones No vengan a reclamar, no damos explicaciones No vengan a comparar, que van a caer en desilusiones Que el peor de nosotros se lleva por mucho a sus mejores No importa si me la o no me la dan No tengo padre o madre en el rap, soy como Adán Nosotros tenemos mucho que hacer, a prepararse Si no lo entendiste, vos dale rigo en el casi 8 de la noche en punto, 8 de la noche en punto en Colombia Son las 8 de la noche, las 20 horas 8 de la noche, hoy es viernes de Rocola Gospel Hoy es viernes de Rocola Gospel Después de creo que tres semanas, ¿no? Duramos tres viernes Dios mío, tres viernes Tres viernes sin Rocola Está emocionada la pastora Yomara Bueno Santo, santo Dios Ya tenemos 101 personas conectadas en YouTube ¿Cuánta gente hay en Facebook? Bueno, ya, ya vamos a mirar cuánta gente está aquí esperando La Rocola y la Pandereta 100 personas conectadas 200 personas sumando Facebook y YouTube Así que felices de podernos reencontrar Para tener una noche de adoración De alabanza, de celebración Una noche de cánticos Bueno, ustedes saben que han hecho muchos ajustes en las plataformas En Facebook, en YouTube Y están como muy celosos del tema de los derechos de autor Así que vamos a trabajar ahí con el sigilo de Si mandamos una canción y nos mandan aviso de corte Pues rápido la quitamos Ustedes saben cómo toca ahora, ¿no? Entonces, bueno, bendecidos Feliz de verles No sé, ¿ese plano está súper abierto? Sí Sí, sí, de pronto pueden cerrar este plano un poquito Ayudarle a alguien aquí, Ana María A cerrarlo un poquitico, un poquitico, ¿verdad? Bueno, saludamos gente rápidamente Marta Cubillos Parra Danilce Alean Marta Liliana Ramírez Albirian Medina Dice, muy buenas noches Daniela Guzmán Joyce Marilyn Vanegas Vega José Sánchez Maritza Ortega Clarita Morales Dice, buenas noches mi pastora Me fascina tu pinta Ay, ay, ay Marcela Moreno Y Lolita Rosso Bueno, yo voy a... No me han visto de pie danzando Yo voy a saludar por aquí Andrés Fuentes Liliana Hurtado Diana Paola Díaz Fiel Dianita siempre Gabi Pinto Moreno Está también Diego Jiménez Verónica Monestel Isabel Jessica Diego Nora Norita nos escribe Desde Filadelfia Pensilvania Nora se ha vuelto también Muy fiel a Dios Y aquí al live Mira mi amor Mercedes Lodaño Dice súper de nuevo Larro Cola Juan Zúñiga Alexa Joana Gómez Dianita Paola Isabel Farid Martí Cabril Marina De León Y bueno Dios los bendiga Grandemente Desde Guatemala Dice Marina De León Dice aquí son las 7 pm Bueno, 7 pm En Guatemala 8 de la noche En Colombia Un saludo Marinita Qué rico Que estés conectada Con nosotros Desde Guatemala Tenemos amigos Muy lindos Que amamos mucho Por allá en Guatemala Así que un saludo Por ahí al señor Chepe Puczu Al pastor Cash Luna Gente linda Que conocemos Amamos Y son gente Del corazón Constanza Suárez Dime No, di tú Y yo te digo Bueno, aquí está Constanza Suárez Amparo Rivera Isabel Macea Ana Dolores Venga a ver Por aquí adelanto Esto a ver Está Martí Cabril Dice Tres viernes Sin la pandereta Dice mi hijo Juan Esteban Oiga Tres viernes Sin pandereta Pero volvió Volvió la pandereta Volvió la pandereta Para todos los panderetos Mercedes Londoño Dice súper De nuevo La rocola María Doris Buenas noches Clarita dice Ay, hacía falta La rocola Marta Alicia Aragón Victoria Rodríguez Berrío Bueno gente aquí Listas para adorar Adiós Bueno está Amparito Medrano También saludándonos Desde West Palm Beach Así que Gracias Amparito Conectada Lista para disfrutar De una noche En la presencia Del Señor Jenny Sandoval Jenny Sandoval dice Desde Chile Aquí son las 10 de la noche Listos para la rocola Oiga 10 de la noche Rosalba Buitrago Dice buenas noches Mis pastores Dios les bendiga Y bueno María Hernández Dice aquí todos En familia Mirando la rocola Venga yo Yo le tengo una pregunta ¿Por qué en los viernes De rocola Usted habla así Como cantadito? Porque Viernes de rocola Porque Es viernes de rocola Gospel Que explicación Tan profunda Mire por eso Por eso los indios Esos se consiguieron Una vaina Y que parece El pito de Santa Fe Si los oye Los santafereños Alégrense Bueno Megacris Nos va a ir guiando Megacris Es el hombre hoy De la unción Del rema Del sabor Del fluir Así que Vamos con la primera Megacris Arranquemos esta Rocola Gospel Bueno vamos a adorar Al Señor Con te quiero adorar De Barak Wow Nos fuimos con toda Bueno vamos Arranco esto Póngase los cinturones Porque este vuelo Despega en la presencia De Dios No pero ahí todavía No hay pandereta Esa es adoración No más Adoración 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 Juntos Juntos Y podamos juntos Adorar No sé cómo pagar Lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Te doy mi adoración a ti Te doy mi adoración a ti Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Él es el santo Vamos levanta tus manos Démosle gloria a Dios Aquel que fue inmolado Mi Padre Ayúdanos en esta noche Para que no haya ningún corte Aquel que dio su corazón Por nosotros Bájale un poquito aquí al volante Sufiste allí por mí Por salvarme a mí Oh sí Jehová Tú sacrediste en mi lugar Siempre yo te voy a amar Tú sacrediste por amor a mí Mireya desde Barranca Bermeja Levanta tus manos No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Vamos dígalo Te doy mi adoración a ti Sí, te adoramos esta noche Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Te adoramos en este momento Señores sublime Para ti Toda la adoración Toda la alabanza Toda la gloria Toda la honra Ven Espíritu de Dios Lléname de mi corazón 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 Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo y el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Sí, Espíritu Santo te adoramos Jesucristo te adoramos Padre Celestial te adoramos Santísima Trinidad, Dios Trino Dios en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Nos unimos a la adoración celestial Y te adoramos en esta noche Gracias Jesús, gracias Señor A ti la gloria y la alabanza Llenamos nuestras casas de adoración a ti Llenamos nuestra boca de lo que hay en nuestro corazón Adoración limpia, adoración genuina Adoración pura para ti Señor Oh, llena mi corazón Lléname de tu unción Santo Cordero Dios de Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Wow, que lindo Que manera de reencontrarnos con nuestra rocola El baje la Megacris, váyala bajando Y bueno cuéntenos que viene ahora querido Megacris Ahora vamos con una canción que le encanta a mi pastor Se llama Con Poder de Salvador Oiga eso Los muchachos se fueron con toda de una vez Se mueve la mano de Dios Vamos todos, díganos Se mueve la mano de Dios Su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Salva mejor para el mundo Vamos, hay alegría en la casa de Dios Porque volvió la rocola Vamos, Juanjo Gózatelo Mil Givor Pro Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con, con, con poder En nuestra crisis, en nuestro problema En nuestra casa, en nuestro hogar En nuestro matrimonio Se mueve la mano de Dios Con, con, con poder Si puedes, que, todo es posible Si puedes, que, todo es posible Si puedes, que, todo es posible Vamos con el señor Kuki Dale Palmonte Padre de la gloria Te damos la alabanza Y toda la adoración Le toqué su banderita Pastora, Yomara Yo la toco mejor Yo la toco mejor Oiga, Yomara La pillaron Se la pasa a despegar el celular Dale Palmonte Eso es ritmito de salsita Vamos, parece que a ver Mi pastor Yomara Que hace rato no danza Vamos a ver Si crece en mi de verdad Dale Palmonte Al padre de la fe Le dijo papá Vamos todos en la casita Ya vamos Vamos Juanjo Muévete Si crece en mi de verdad Le dio Jehová Abraham El hijo de la promesa Para después pedirle Que volara su cabeza Abraham dijo Nene Vamos al monte Sobre la leña Ponte Y no mire Ni pa'l horizonte El viejo Zumba Se acogió Cuchillo en mano Estaba bien Si yo se lo pedía No era en vano Y a punto de dejar El nene sacrificado Yoba le dijo Para Que ya tú estás probado Eso me acuerda a mí Cuando me convertí Cuando tenía Mis panas Algarete por ahí Cuando papá Dios me dijo Acúsate Mi nene Ponky O te enfantas Con ellos O me sigues a mí Para uno Que es alcohol Para otro Para otro Cocaína O Éxtasis Sea lo que sea Como sea Pica Pero si tú quieres Bendición Dale pa'l monte Y sacrifica Dale pa'l monte Y a Al padre De la abuela Le dijo Papá Tráeme al nene Que hay que sacrificar Vamos a ver Si crece Mi nene Cántara Dale pa'l monte Y a Al padre De la abuela Le dijo Papá Tráeme al nene Que hay que sacrificar Vamos a ver Si crece Mi nene Mi cantante preferido Así es Yo soy Él dice Yo soy Santiago Pueblo escogido Nación santa Y punto Pueblo bendecido Papa Y ese es el asunto Que ni mil barrutos Paran al que sacrifique Lo que tenga que sacrificar Aunque el demonio Lo quijique Está muy prendido Que lo que tengo yo Así De la nada Salió Te se equivocó Y aunque la salvación Es por gracia Hay que salir de vergen Cuando haces gimnasia En el espíritu Y peleado Round por round Como lo hice yo Por eso existe Funky Town Funky Town Yo sé que Dios te dio La libertad Y se siente rica Pero si tú quieres más Suerte Y sacrifica Dale pa'l monte ya Al padre de la fe Le digo papá Trae a mi al nene Que hay que sacrificar Vamos a ver Si crece mi de verdad Dale pa'l monte ya Al padre de la fe Le digo papá Trae a mi al nene Que hay que sacrificar Vamos a ver Si crece mi de verdad Es curioso Pero la gente quiere más Y más cada día Y aunque eso no es malo El problema es cuando Queremos más Sin soltarla Wow Funky con palabras muy sabias Palabras muy sabias Uhhh Que ya no tenemos espacio ¿Qué dicen esas palabras sabias? Así que yo te pregunto Cristian sabe Que está sacrificando Yo solo sé que nada sé Wow Si quieres lo que te toca Suelta lo que tienes que soltar Dale pa'l monte Si quieres lo que tienes Que te toque Tienes que soltar Lo que no te toca Dale pa'l monte ya O que te frique Y te mortifique Sabe que no tienes Quieres dejar No te toca Si quieres ver Si quieres que soltar Dale pa'l monte Bueno y nos vamos Con el señor Alex Campos Alex Campos Veredas y Monte ¿Qué es lo que pasa aquí? Wow ¿Esa qué canción es? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta es la fruta prohibida Así dicen las mamás Ay, ay, ay Cuando encuentran mal parqueados a los hijos ¿Qué es lo que pasa aquí? Wow Camino Encuentra a tus amigos No, este es un ángel Así es Así es La carrera va a empezar Te olvida de las reglas de papá Vamos Adelante Nada irá a pasar A tu meta quieres llegar A tu meta quieres llegar Sales corriendo ¿Crees volar? Así es Así están los enamorados Si la maestra no caigas más Los enamorados quieren salir volando One, two, three Santi Vamos a crear un grupo A crear un grupo El grupo que se llama Último esfuerzo Conformar por ti Y por ti Tanto temprano Esto iría a pasar Y por ti Mi hijo danzarina Camino fácil Lleva maldad Pero bueno Nos hace falta la pandereta Hay una senda Que te llevará Un poco estrecha Esta es la verdad El mundo te da la espada Cada vez caerá Cada vez caer la lluvia sobre la ventana Una lágrima en tu cara Una voz que te acusa Una voz que te acusa Ya no va a alentar Pero hay alguien Pero hay alguien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te ama Que con su brazo Que con su brazo Te levanta de la nada Vamos allí Vas a cantarla Y vamos a adorar El nombre del Señor Siguiente Megacrisis Vamos Con un clásico De clásicos Has aumentado Has aumentado No sé cuál es ¿De quién es? Has aumentado Oh Dios Maravillas Esperarlas No puedo Si yo anunciaré Y hablaré De ella Tiene tiempo Para terminar Vamos Adórale ahí Donde está Que le has aumentado Las maravillas Que ya no puedo Conjar Todo lo bueno Que ha sido Con nosotros Me das día Tras día Tu canto En mi boca Estará Grandes son Tus obras Poderío Y majestad Tu y yo Todo imperio Todo amor Y potestad Grande es Tu dominio El universo Lleno está De tu poder Poder Poderío Es grande Eres grande Eres grande Eres grande Eres grande Y tus maravillas Son grandes ojos Grande poder Hombre Majestad Has aumentado Odio tus maravillas Enumeralas No puedo Si yo anunciaré Y hablaré De ellas No hay tiempo Para terminar Has aumentado Has aumentado Odio tus maravillas Y ya no puedo Contarlas Misericordia Me das día Tras día Tu canto En mi boca Estará Grande Grandes Son tus obras Poderío Y majestad Tuyo es Todo imperio Toda Gloria Y majestad Grande Es tu dominio El universo Lleno está De tu poder Grande 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 Son tus obras Poderío Y majestad Tuyo es Todo imperio Toda Gloria Es tu dominio Tuyo es Tuyo es Cuidado La gloria Tuyo es Tuyo es Tu dominio Grandes Grandes Son tus obras Poderío Y majestad Tuyo es Tu dominio Toda Rosa Te distrajes Y majestad El grande Tu dominio Toda Tuyo es Toda Tu dominio Te distrajes Tú solo es poderoso y malestar Tú y su imperio, todo arroba y contesta Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú ¡Oh, tú eres grande, señor! ¡Wow! ¡Poderoso! Vamos con Bailando de su presencia ¡Bailando! ¡Poderoso! ¡Oh, tú eres grande, señor! ¡Aquí tienes los coros! ¡Mi pobre vida, tú cambiaste al encontrarnos en la cruz! ¡Desde el cielo, tú llegaste para mi mano tomar! ¡A mi mano tomar! ¡Bailando, díganlo! ¡Todo, afiano! ¡Un beso! ¡Con ropa es de salvación! ¡Eso, Cristian, cántalo! ¡Las que tienen allá la pandereta! ¡Me vestiste con amor, con ropas de salvación! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Al ritmo de tu corazón! ¿Cómo hace tu corazón? ¡Bailando! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Cantando! ¡One, dos, tres, dos! ¡Ese corazón! ¡Dice Jesucristo! ¡Yo, rock and roll! ¡Jesús es Dios! ¿Eh? ¡Jesús es Dios! ¡Jesús es Dios! ¡Jesús es Dios! ¡Sí, es muy bueno! Un soplo de vida en mí Cada pieza ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Tu palabra mesa no tocaste mi corazón! ¡Oh, Dios! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Bailando! 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 ¡Dice Dios! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Bailando! ¡Al ritmo de tu corazón! Jesús tú eres sobre mí y tus palabras me sanan Quiero bailar contigo por la eternidad En tus brazos quiero estar Vamos a bailar y vamos a cantar Vamos a decirle señores No estás en medio de los ojos Vamos a bailar Vamos al ritmo de tu corazón Y vamos bailando y danzando Al ritmo del corazón Excelente Viva con Dios creó del señor Alex Campos Dios creó Para todos los niños Para Jackson Y su hijo Y también para Megabit Givor Para Megafuambo Y para Lanzo Ayra Daniel y Gabriela Y con mi carita Y con mi nariz Yo no siento que me haces Un saludo Te hace feliz Todo es así Miro el cielo y el sol sonreír Con solecito caliéntame a mí Miro la luna carita feliz Una lunita Élúmbrame Alúmbrame allúmbrame Oh, ¿qué pasó? Vamos Vamos a foguear Allá Vamos our Para darme una vez Y creó el cielo para que vivan Yo creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi bojita para cantar mejor Canta la bájita junto con el alerfante Canta el caballito, también canta lo mejor Los bollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice no, no, no Recuerdo el día cuando yo te vi Me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies Yo te di la alegría para sombre Canción dedicada a Alex Romero Vamos a sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies Grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también Él está conmigo hasta mi vejez ¡Vamos arriba! Saltando, saltando Dios creó la vaca para dar con la leche Creo el cielo para que vivan al sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi bojita para cantarle hoy Canta la bájita junto con el alerfante Canta el caballito, también canta el león Los bollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice ton, ton, ton Creo la vaca para darnos la leche Creo el cielo para que vivan al sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Vamos, vamos, Miguel, no sé qué hay Canta la bájita junto con el alerfante Canta el caballito, también canta el león Los bollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice ton, ton, ton Y vamos a danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Nos han cortado el video Pero seguimos En YouTube están tratando de arreglar Una situación catastrófica Vamos con otra Sabor colombiano Gilberto Daza Un canto alegre Mi alegría eterna Me olvidaste Volví a ser el niño Que se divierte En la presencia de su padre Y que no puede esconder la emoción Cambiaste mi lamento en mi ley Y te robaste toda mi atención Tu gozo pegajoso Ya se me pegó Es un gozo contagioso Que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Yo estoy que me muero De felicidad De mi ser quitaron la amargura Estrenando cara hoy Vivo sonriendo Cuando llegaste con tu ternura Volví a ser el niño Que pasa contento En la presencia de su padre Y que no puede esconder la emoción Cambiaste mi lamento en mi ley Y te robaste toda mi atención Tu gozo pegajoso Ya se me pegó Es un gozo pegajoso Que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Yo estoy que me muero De felicidad Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Y mi vida eres tú Vamos arriba Tu gozo pegajoso Ya se me pegó Es un gozo contagioso Que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Yo estoy que me muero De felicidad Tu gozo contagioso Ya se me pegó Es un gozo contagioso Que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Y estoy que me muero No puedo, no puedo, no puedo De felicidad Me muero de felicidad Me muero de gozo Me muero de alegría Gozo de papá Que por nada se va Gozo de papá Que por nada se va Gozo, 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 gozo Y nos vamos con Que apasionas Que nunca se acaba Me llenas con un gozo nuevo Una pasión dentro de mí Tu espíritu me está llevando A cantar y a vivir para ti Cantaré Cantaré de lo que has hecho Proclamaré Proclamaré tu salvación En mi interior En mi interior Corre tu fuego Recibe al Señor Mi canción Con todas mis fuerzas Te alabaré Te cantaré Mi vida Te entrego Yo quiero Que no me debo a ti Tú me apasionas Dios por siempre Reservir Enseñaste Mi vida De gozo nuevo Hoy lo siento Tú me apasionas Dios por siempre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí, mi apasiona! Estoy bien Mi vida De gozo nuevo Hoy lo siento ¡Anda! ¡Anda! Me llenas con un gozo nuevo Una pasión dentro de mí Tu espíritu me está llevando A cantar y a vivir para ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que has hecho Proclamaré tu salvación En mi interior Corre tu fuego Recibe al Señor Mi canción Díselo ahí Con todas Mis fuerzas Mis fuerzas Te alabaré Te cantaré Mi vida Yo quiero Tú me apasionas Dios por siempre Es de mí Reservir Enseñaste Mi vida De gozo nuevo Hoy lo siento Tú me apasionas Dios por siempre Tú me llenas De ti es llenas Mi vida De gozo nuevo Y hoy lo siento Para la granja de todo Cántalo Con todas Con todas mis fuerzas Te alabaré Te cantaré Vamos dígalo otra vez Con todas mis fuerzas Te alabaré Te entrego Yo quiero beber por ti Que tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste Mi vida De gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste Mi vida Y vuelve a reinar Y vuelve a decir Con un gozo nuevo Un vuelvo Y nos vamos Alabemos Señor Marcos Witt Alabemos Por eso hoy te decimos Eres digno Amén Así es Muy raro Vamos, vamos, vamos Canta Adora Alaba One, two, three One, two, three Vamos 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 Camila Adora Sayomara Vamos Paola Eliana Alabemos Companderos Alabemos Con salterio Alabemos Todos juntos Alabemos 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 Con trompetas Alabemos Con las flautas Alabemos Alabemos Con las palmas Alabemos 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 Two, three Ahí diga Y alabamos Señor Todo que tenga vida Y todo lo que Adora Dios Que tenga vida Adora 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 Y alabamos Con calterio Con calterio Con calterio Con trompeta Yo te alabo Con el piano La guitarra Alabemos Con trompetas Alabemos Alabemos Y alabemos Y alabemos Y te alabamos Y levanta Levanta Manos Santa Siguido Y alabanza Que se escuche Alabanza Alabemos Alabemos Y alabamos Y alabamos Dios Te alabamos Te alabamos Dios Te alabamos Te alabamos Dios Te alabamos Levante esas manos Y dígale Padre Todo lo que tenga vida Te adora Allá Las plantitas De tu casa Adora Dios Allá 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 El animalito Adora Dios Todo lo creado Las estrellas El universo Todo Adora Al Señor Eso en inglés También Adóralo Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Niki Comida A verlo Vamos 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 Cristian Ayúdanos a cantar Con la Alabanza Que se escuche La Alabanza Salta en un uno Nos vemos Nos vemos Alamos Señor A ver si ahí está en la sala de su casa Comience a danzar No importa la prueba Danza Adora Alaba Alabanza Se alabamos Y le Alabanza En todo tiempo Te alabamos En todo tiempo Te adoramos Y ahora Que sigue Digamos algo De Barak Cantaremos De tu gran amor Me sanaste, me diste vida La puedes cantar, cántenla Oh, sí Tú sanaste, tú sanaste todas las heridas Me sanaste de la enfermedad, me sanaste del dolor Es la sanidad Tu crudo de la enfermedad, me sanaste, tú sanaste Cantamos hoy, bendecimos tu nombre Señor Ana María, Ana María dice Te adabamos Señor Y te adoramos, Jehová, por tu misericordia, Señor 1, 2, 3, a ver, en inglés, cántala 1, 2, 3, a ver, en inglés, Señor ¿Cómo son las letras en inglés, Señor? ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Ey, ey, 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 H, H, I, J, K! Son las hermosas, todas mis heridas Es el mundo, eres la salida El cruz fue el remedio de mi vida salvó Con su alma es la casa Ahí está nuestra hija adoradora Aquella que hace que esta rocola funcione Ahí está Megacris, Megacarros ¡Megaveza! Haciendo posible que esta rocola salga al aire ¡Oh, Dios mío, mira ese equipo poderoso! ¡El equipo que hace posible la rocola! ¡El equipo que hace posible! ¡Posible! ¡Anavar y adorar el nombre del Señor! ¡Vamos a lavarlo! ¡Vamos a lavarlo! ¡Vamos a lavarlo! ¡Vamos a lavarlo! ¡A ver, Juan Pablo! ¡Vamos a lavarlo! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Y vamos con una que los niños nos han pedido mucho. ¡Cuál es la que los han pedido! ¡Así, nanona! Pero toca que Ana María venga y nos ayude a lanzar. ¡Así, nanona! ¡No, nanona! ¡Así, no! ¡Así, nanona! ¡No, nanona! ¡No, nanona! ¡Así, nanona! ¡No, nanonono! ¡En otras palabras es así no es! ¡Así, nanona! ¡Así, nanona! ¡No, nanona! ¡Así, nanona! ¡No, nanona! ¡Así, nanona! ¡Así, nanona! El dar de los que van con la corriente. Alerta roja en la zona. Ha llegado una nota al WhatsApp de Simona Es de su amiga Ramona Le dice, oye, qué canción más chilerona Le manda el link de un video Una bachata sin mala palabra Pero que es un perjurio muy feo Donde Julieta es abusada por Romeo Simona le dice, Ramona No me gustó la canción que me enviaste Lo siento, mi querida Pero no sé si en la letra te fijaste Que a una chica de tu edad Le engañaron y le robaron su corona Es el tema, no rima como mi identidad I'm sorry, conmigo así Daddy, I like it Daddy, I like it Daddy, I like it En mi página de Instagram Alguien me escribió el siguiente mensaje Te pasaste con lo de Trap Store No, por favor, ya bájate de ese viaje El mensaje que estás atacando Seguirá vendiendo, seguirá creciendo Ahí está Alec Romero En la cámara El mundo se sigue perdiendo Ahora te respondo a mi neto Creo que te equivocaste de persona Así no es No vamos a ir al pecado No vamos a ir al pecado No al pecado Y no al pecado Pero si logro ganarme una vida Porque más valioso de un Grammy No contaban con mi asusia ¿Quién dijo eso? No contaban con mi asusia ¿Trapa todos indica, asusia? Aquí redimidos de anunciar Cuando llueva pa'rriba se renuncia Ya murió Qué falta es más Así no es, 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 no a las cosas malas, no, no, no. Mi pequeña solo tiene nueve y ya le ha tocado escuchar y ver lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder. Ya le conté mi pasado, ya sabe que soy hombre nuevo, ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy y a Dios se lo debo, ella sabe porque en Navidad le hablamos del pesebre en vez de Santa, ella sabe que es lo su personaje niña y no niña, ¿verdad mi Samantha? ¿Sabe quién la creó, qué no ha evolucionado? Y al que le quiere enseñar lo contrario, ella va a decirle, yo no quisiera terminar, pero la canción se está haciendo largona, y ni siquiera les he mencionado lo que significa así no es la nueva palabra que tú vas a usar cuando quieras ir a ir tu zona. Tú le dices, cuando venga alguien a decirte que hagas el mal, tú le dices Asina, Asina Nona, Asina Nona, Asina Nona, Nona A las drogas, la pornografía, ¿cómo se le dice? Asina Nona Si te invitan a hacer algún tipo de bullying Asina Nona La música llena de letras que no te edifica Asina Nona Para tu estilo de vida eso no cualifica Asina Nona Que le entregues tu cuerpo a la prueba de amor Asina Nona Que no vale la pena seguir al señor Pues voy a hacer un tema catchy Para muchachas y muchachos Con un mensaje diferente pero catchy Y así poderlo sustituir sin que se dejen de divertir Nona, Nona, Asina Nona Asina Nona Nona, Nona Nona, Nona Nona, 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 Nona Daddy, I like it Daddy, I like it Daddy, I like it Nona, 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 Nona Daddy, I like it Dile no Ok, guys, this is the new one Dile no Y vamos con una que nos han pedido mucho los niños en esta noche también ¿Qué han pedido los niños? Bueno, esta ya es la última, Cristian Esta ya sería la última Sería la última porque mira Hay gente que está escribiendo para pedir oración Y quiero terminar cerrando y haciendo esta oración Entonces vamos con esta última, Cristian ¿Qué canción tiene esta? Wow Muy bien Esta canción yo la aprendí con Heili La dicha de los alpes Vamos todos con los pasos ¿Cómo son los pasos? Yo no me lo sé Alex, venga Alex, venga ¿cómo es? Vaya Alex, vaya Obedezca a la pastora Que locura que tenía Que tenía Por decir que Jesucristo es la verdad Me corrió la policía Loco, 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 seguiré Loco, loco, loco,ón, patadilla Loco, 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 loco Lo que me me decían todos lo que pasó Loco, 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 siempre seré Y aunque digan que estoy loco me seguiré ¡Woohoo! To lo que ellos cantan Si estar loco es sentir la libertad Que la cruz me dio aquel día Yo prefiero ser un loco en la ciudad Y no serlo en tu vida ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Muy amor a Cristo, yo seguiré! Loco, 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 siempre seré Y aunque digan que estoy loco, te seguiré Yo te seguiré, Señor, yo te amaré Vamos, dilo, loco, loco Decide a todos lo que pasó Loco, 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 loco siempre seré Y aunque diga que estoy loco, te seguiré Y aunque diga que estoy loco, te seguiré Bueno, hemos terminado este tiempo de rocola Y queremos orar Santi, ¿puedes empezar orando? Por todos los niños que están en las clínicas Jóvenes que están en hospitales Así es, así que niños, acompáñenme a orar Papitos, también acompáñenme a orar Y empezamos Señor, te damos gracias por este día Gracias por una rocola más Gracias por darnos la oportunidad de estar acá Hoy oramos por todos los niños en nuestro país Todos los niños en nuestra ciudad Bogotá, en Colombia Pero también todos los niños del mundo En Estados Unidos, en Europa, en Asia Hoy oramos por los niños que están en hospitales Sufriendo, padeciendo de cualquier enfermedad Hoy oramos por esos niños, Señor Que tal vez tienen cáncer Tienen problemas en su sangre Tienen problemas de azúcar Tienen problemas de tiroides Tantas cosas que hoy en día atacan a los niños, Señor Y te pido que hoy tú vengas Que tu Espíritu Santo venga Toque a cada niño en el hospital En la habitación, en donde esté Toque a su papá, a su mamá, padre Y pedimos sanidad Pedimos un espíritu de sanidad Que ahorita venga e invada los lugares Donde están estos niños En los hospitales, en las clínicas Te damos gracias, Padre Te damos gracias porque sabemos Que tú lo estás haciendo Que tú estás obrando Y creemos en tu poder, Padre También oramos por los jóvenes Por los universitarios Por las universidades de nuestro país Te pedimos que venga una ola de avivamiento A estas universidades Así es, Padre Los pensamientos y la sabiduría El conocimiento que se está difundiendo En nuestras universidades Provenga de ti, Señor Eres Dios todopoderoso Y que tú fundamentes las bases De lo que se enseña en nuestras universidades Que veamos una generación avivada Una generación transformada Y que los jóvenes que se están levantando hoy En nuestro país, en nuestra ciudad También en el mundo Sean jóvenes con principios bíblicos Jóvenes cimentados en la verdad Jóvenes que no tiemblan Cuando vienen de una situación adversa Sino que se arraigan en ti En tu palabra, Padre Oramos por esos jóvenes Y por las universidades De nuestro país Padre, y te bendecimos una vez más Dándote gracias Por la oportunidad que nos has dado De que esta semana Que todavía falta un día para terminar Pero que en esta semana mismos Hemos visto tu gloria y tu poder Gracias por guardar a Bogotá y a Colombia Porque sé, Señor Que está en tu corazón Las naciones están en tu corazón Hoy te damos gracias Y bendecimos tu nombre En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Señor, sabiendo que tú Oyes cada oración Cada petición Aquellos que no pueden respirar bien Aquellos que están viviendo La sintomatología del COVID-19 Aquellos asmáticos Aquellos que tienen problemas En sus pulmones Aquellos que están pasando el cáncer Hoy oro, Señor Por mi hermana Katrin Y por Laura Sabiendo, Señor Que tu sanidad Y que tu vida Viene a nuestras familias A los hogares Que están pidiendo oración Aquel que pide por ese hijo Aquel que pide por esa hija Aquel que pide por un milagro financiero Aquel que está pidiendo Que tu presencia Venga a cada hogar Y a cada familia Hoy, Señor Clamamos a ti Y sabemos que habrá Un sueño de reposo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Chao, chao Chao, chao Chao, chao Y esto nadie No lo puede quitar No importa lo que pase Vamos a gozar Traemos gaysazón Y somos la sal Porque traímos bombas Para fincar Y esto nadie No lo puede quitar No importa lo que pase Vamos a gozar Traemos gaysazón Y somos la sal Mucha sal Mucha, mucha, mucha sal De los que hablan con la L Que hacen chode hasta el final Un creyente borico Con bombas para fincar En medio de la tormenta Gozando Voy a brincar Llámate Elena A Orlando y a Luca Traigo palabras Que nunca caduca Al enemigo Le tumbe la peluca Se queda frío Con la mano en la nuca Él sabe que esto es un asalto Suelta a mi generación Y acuestarte en el asfalto La salvación Con mi pana la comparto Tengo fuego espiritual En el aposento La salvación La salvación